Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Gisely Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Desde el período bueno, para los que lo quieran estar tomando así porque estas lecturas no tienen tiempo. Desde el período del 12 al 19 de septiembre, muchísimas gracias para todas aquellas personas maravillosas, para todas aquellas hermosas personas que me mandan sus deseos hermosos, sus buenas vibras, su cariño, su amor, su agradecimiento. Gracias de verdad por formar parte de esta maravillosa comunidad y de esta maravillosa familia que es Aries. Ustedes, o sea, la verdad, no se dejan quitar su número uno y pues les agradezco desde el fondo de mi alma tanto cariño, tanto amor, tantos mensajes bellos y sobre todo tanto apoyo. El signo que me consulta más también son ustedes. Así que gracias por eso y gracias por siempre estar pendiente a sus lecturas y por regalarme su maravilloso tiempo. La verdad, lo aprecio muchísimo y por su maravillosa confianza. Que dicho sea de paso, tengo familias enteras que son de este signo y todos se consultan. Así que gracias por la confianza, gracias por el apoyo y gracias por decirme que soy su brujita preferida y la número uno. Bueno, a las personitas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscribanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. También pues para que me puedan estar apoyando porque recuérdense que una de las mejores formas de apoyarme, aparte pues de su maravilloso tiempo, es compartiendo estos videos. A las personitas pues que me oyen por primera vez, me pueden estar oyendo en mi otro canal que se llama Rituales Infinitamente Poderosos. Pues no encuentro por aquí la fotito, pero bueno, será para ya otra ocasión en donde puedes estar encontrando un ritual para cada ocasión. A las personitas que se quieran estar comunicando conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto. Y aparte pues de todo esto, mis datos de contacto, los únicos, los originales, los únicos que vas a tener la garantía de que te estás comunicando conmigo, la única, la original, lo vas a sacar de aquí del canal. Y lo vas a estar encontrando en el primer comentario, en el detalle del canal y en el intro del canal donde sale la brujita volando. Pero aparte pues de todo esto, si quieres estar haciendo algún tipo de apoyo y te gusta mucho esta lectura, pues pudieras estar haciendo una donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de cualquiera de mis cuentas que están enlazadas al detalle del canal. Otra cosita que les quería estar diciendo es que junto con estas lecturas, bueno, desde la semana pasada o desde la antepasada, ya no me acuerdo, lo siento mucho, estoy súper desubicada por tantos viajes. Entonces, pudieran estarse encontrando las lecturas para el mes de septiembre. Si es que así quieren estar aceptando la lectura, porque como les dije, estas lecturas no tienen tiempo, pero yo por organización, porque muchas personas se quejaron de que pues no pusiera fechas, pues tuve que volver a las fechas en el título, aunque mis espíritus me dicen que las cosas se pueden estar cumpliendo después, más adelante o cuando tú oigas esta lectura. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar, vamos a ver mis espíritus, que no sé yo sin ustedes, por favor, develenme el futuro para Aries, Soluna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, querido Aries, lo primero que yo estoy viendo para ti es que hay alguien que intenta destruirte, pero se va a destruir él o ella. Que hay una persona que está muy enrabiada, bueno, yo me acabo de inventar esa palabra, no sé si existe, pero que hay una persona que tiene una rabia contigo, que es como que no soporta tu vida, no soporta tu felicidad, no soporta tu hogar, no soporta tu tranquilidad, o no soporta, vamos a suponer, tu brillo, tu carisma, o tu trabajo, que sé yo, lo que sea que tú seas, aunque tú vendas naranjas, no importa, aunque vendas aguas, como dicen en mi querido México, lindo y querido, que los amo, pero no importa lo que tú hagas, pero es como una persona que tiene como una rabia hacia ti. ¿Qué sucede? Que esta persona aparece aquí con los guantes puestos como de boxeo, entonces es como que tiene una rabia, quiere como hacer una pelea contigo, quiere pues de repente mandarte malas energías, pero resulta que tú estás en un periodo tan maravilloso de protección, de fuerza, de que vas a estar centrado o centrada, que realmente, o sea, todo esto se le va a estar devolviendo, tú vas a tener una fuerza increíble, Aries, en este periodo, ¿ok? O sea, es algo como que tú vas a hacer una roca, pues no sé si has visto estos fenómenos paranormales, que son como si fuera una luz que es completamente transparente, pero que tiene como la propiedad de rebotar, o sea, es algo así, como que vamos a suponer que tú estás en un campo magnético. Pues hay una caricatura que es muy famosa, que pues no sé si ustedes la conocen, que son los Simpsons. So, yo me acuerdo que en una de las películas de ellos, que es Springfield, que es la ciudad en donde se hace esta serie, o bueno, en donde se basan las caricaturas, perdón, o sea, es como que se contaminó, entonces le pusieron un domo, que era como una capa de cristal, que pues no podía entrar nadie, ni podía salir nadie, y había una abertura, pues arriba. Bueno, pues así mismo, Aries, vas a estar tú como magnetizado, magnetizada por mucha protección, por los ángeles, por tus pensamientos, por tu fuerza. O sea, entonces, ¿qué sucede? Que esas energías negativas que te van a mandar y que te están mandando, déjame decirte, porque pues yo veo que de repente, pues, te quieren estar destruyendo tu matrimonio, te quieren arruinar tu carrera, te pueden estar arruinando como tus negocios, o te quieren querer, porque no lo van a lograr. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que se le va a estar devolviendo inmediatamente a estas personas, porque no solamente por toda esta fuerza espiritual que te estoy viendo, sino por la confianza que tú has ganado ya en tu vida, porque te veo más madura y más maduro. Pero fíjate que yo veo específicamente un ancestro tuyo, que está como en el medio tuyo, y en el medio de esa persona maligna, malévola, que es como que ya no sabe más qué hacer y como que lo más fuerte del mundo lo puede estar haciendo para tratarte, pues, de bajarte. Entonces, no te sorprendas si en estos días te llegan reflejos de algún tipo, pues, de energía negativa, pero van a ser reflejos nada más. Vamos a suponer, te montan un trabajo, pero no te va a llegar como 100%. Pero, ¿qué sucede? Que de repente, pues, tu pareja se pone a pelear. Si eres casado o casada, pues, van a estar, o sea, muy nerviosos o nerviosas tus parejas, ¿ok? O vamos a suponer tus hijos o tu casa va a ser un campo de batalla. Pero esto se devuelve multiplicado. Entonces, definitivamente, pues, tus enemigos se van a comer de su propio chocolate, como dicen por ahí, ¿ok? Bueno, pues, vamos a seguir entonces adelante. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, síganme develando el futuro para Aries o Luna Ascendente. Y, bueno, Aries, vas a tener mucha suerte con el número 13, con el número 7. También te veo los siete arcángeles. Te veo como si fuera con iluminación. Te veo que los siete arcángeles te van a estar guiando y que se te van a presentar en sueños. Fíjate que te vienen ideas muy buenas para concretar un negocio, para concretar un futuro, Aries. Entonces, cómprate una libretita y apúntate todos y cada uno de tus sueños. Vamos a suponer que tú tengas el talento de cantar, ¿ok? Un ejemplo, porque evidentemente estas lecturas son generales y, pues, hay gente que solamente canta en la bañera. Pero, pues, hay otras personas que tienen una voz hermosa porque, pues, es su talento y es lo que Dios le ha dado. Y con lo que ustedes, o sea, o lo que esa persona, pues, pudo haber nacido. ¿Qué sucede? Que supongamos que ese es tu talento, la cantada. Bueno, pues, entonces te vas a comprar una grabadora o te vas a bajar una aplicación del celular y te vas a poner a escribir canciones y cosas así. Fíjate que te veo, aparte de estos proyectos maravillosos, que vas a tener mucha suerte con el número 7, que vas a tener caminos abiertos. Personal, signo de Tauro llega a tu vida. Tienes que tener cuidado con los problemas en la casa. Te pueden estar afectando como tu casa, como te dije, pero eso se va a rebotar y te vas a quedar sorprendida o sorprendido. Fíjate que también te veo haciendo rituales de defensa, de protección y de revocación. Es muy posible también que andes pagando como para este tipo de cosas, ¿ok? Y para limpiezas espirituales. Mucha suerte con el número 15. Mucha suerte con el 75. Mucha suerte con el 50. Y también con el 07. Fíjate que te veo que te llega una propuesta. Hay una persona que se va a querer hacer tu amiga, tu amigo, pero ya tú sabes con qué beneficios quiere estar sacando. Así que te van a estar queriendo dar mandinga, mi amor, pero de la buena, de la fina, porque aquí veo una gente con mucha papeleta y con mucho billete, mi amor. Así que te van a estar, ya tú sabes, tú vas a estar, mejor dicho, comiendo fino. Te veo muy segura y muy seguro de ti mismo. Te veo que vas a tener un hecho curioso con el cielo. Vas a ver una estrella fugaz o vas a prestar mucha atención a las estrellas. O le vas a pedir un deseo a la luna o al sol o a las estrellas. O vas a hacer un ritual así. Que dicho sea de paso, en mi otro canal hay bastantes rituales con el sol, pactos para la abundancia. También, o sea, cómo se pide un deseo a las estrellas y muchas cosas así. Te veo que vas a estar con situaciones con los dientes. La boca te la tienes que cuidar mucho, Aries, ¿ok? Te pueden estar saliendo... Lo siento mucho, se cayó algo en mi casa. Así que, bueno, los espíritus están un poquito como fuertes. Lo siento mucho si se asustaron. Yo que a mí, pues, no me asusta nada porque imagínense ustedes cuando realmente ya se es, pues, una persona con cierto grado espiritual. Te pasan muchas cosas raras en la vida. Pero, bueno, el punto es que tienes que tener mucho cuidado con la boca, ¿ok? Porque pudieras estar teniendo infecciones, te pudieran estar doliendo los dientes y pudieras estar yendo al dentista como por esto. Así que cuídate mucho de las azúcar altas, trata de higienizarte lo suficiente, que lavarte tu boca, pues, tres veces como los médicos mandan, tres veces al día. Hacer tus enjuagues bucales y todo ese tipo de cosas. Te veo, Aries, que puedes estar yendo al dentista o puedes estar yendo al médico. Habla de que pudieras estar recibiendo también como una inflamación en el estómago. Te tienes que cuidar como mucho de esto. Te puede estar dando acidez. Para las personas que tienen como ya muchos problemas fuertes, pues, pudieras estar detectándose una gastritis o una úlcera. El estómago va a estar muy fuerte. Aquí veo el cuerno de abundancia. Habla de que vas a tener hechos curiosos con aves, como con cisnes y patos. Vas a tener un hecho curioso con audífonos. Veo que pudieras estar recibiendo, lamentablemente, como si fuera algún tipo, pues, de fallecimiento muy cercano. Ok, esto, pues, a muchas personas no les gusta, pero yo no puedo callar. Yo no soy nadie para callar a mis espíritus y yo digo lo que yo veo. Así que si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, pues, ni modo, te aguantas porque imagínate tú. Yo a mis muertos no los voy a callar. Veo a una persona muy cercana. Una persona que no está ya muy bien de salud, habla de que esta persona puede estar pasando por situaciones como muy fuertes de salud. Y esta persona, pues, pudiera estar como falleciendo en este periodo. Si tienes un esposo o una esposa que ya no está muy bien de salud, esta persona, pues, ya la pueden estar mandando a llamar. Habla como de alguien que está viviendo sus últimos suspiros de vida. Como que tiene mucho tiempo ya luchando. O sea, que si tienes un esposo o una esposa ya con una condición, pues, puede ser ya que lo llamen. Vas a estar muy atracona y muy atracón. Eso significa que vas a estar comiendo muchas chucherías. Te veo el número 20, te veo el número 120, te veo el número 72. Habla de que Yemayá, Abundia, la diosa de la justicia, te van a estar haciendo un regalo con estos números que te acabé de decir. Yo veo que hay una persona de tu pasado que puede estar viniendo. Habla de que te pueden estar pidiendo, perdón, persona del elemento de cáncer viene a tu vida. Habla de que tú vas a estar recorgando muchas cosas y vas a estar arrodillándote para pedir algo. Aquí te veo, pues, arrodillada o arrodillado como pidiendo, pues, algo a la vida. Yo veo que te va a estar llegando un documento maravilloso. Tú vas a tener una conversación bastante seria. Y aquí veo, pues, una persona que te va a estar proponiendo algo o le va a estar proponiendo algo a tu pareja. Habla de que tú vas a estar muy segura y muy seguro de lo que tú vas a querer en la vida. Y que le vas a decir quizás a tu pareja, si estás pasando por una situación ya que no tiene como una relación, que ya, pues, no tiene futuro, que tú te das cuenta de que ya, pues, eso no va para ninguna parte. Le vas a decir a tu pareja que no aceptas algunas cosas. Es como que vas a hacer valer tus condiciones, Aries, ¿ok? Entonces, aparte, pues, de todo esto, yo te diría que tú vas a estar muy segura, muy segura. Es como que no te vas a aferrar ya más a cosas que ya tú sabes que no sirven. Y vas a estar dejando como ir cosas, ¿ok? Te vas a poner, pues, muy segura o muy seguro de lo que tú eres, de tu valor. Esto me encanta. Me encanta que te subas la autoestima. Habla, aparte, pues, de todo esto, que tú vas a reconocer que una persona tiene la razón. Te veo los ángeles sobre tu cabeza y veo que los ángeles te van a estar cumpliendo un milagro de amor. Y, mi amor, agárrate de lo que te voy a decir. Estás sentada, estás sentado, estás en tu camita, no lo sé, pero agárrate con lo que te voy a decir. Acá hay una gente restando a los ángeles, pidiéndole al universo, pidiéndole a Dios, a lo que cree, pero más que todo a los ángeles, haciendo mentalizaciones y visualizaciones, mi amor, contigo. ¿Y eso qué significa? Que están pidiendo otra oportunidad contigo, que están pidiendo una persona como tú, o que tú abras los ojos para que vuelvas a la vida de él o de ella. Esto está bueno, Aries. Esto está, pero ahí, ya, 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 ahí, la telenovela de Aries, ¿no? Te sale que vas a estar, o sea, siendo bendecido, bendecido con mucho efectivo. Esto habla de que vas a tener una idea maravillosa, que te va a estar abriendo los caminos. Y aquí yo veo una persona sufriendo por ti, mi amor. Así que ya tú sabes, pues hay alguien que se quedó como con ese trauma, de que quisiera estar como contigo y pues no pudo. Es como que tú pues te cansaste de esperar, pero pues ahora esta persona se decide y no deja de pensar en ti. Habla de que en estos días, mi amor, te han podido pues mandar cosas muy pesadas, pero tú se la vas a devolver con todo y lo que se lo tienes que devolver, ¿ok? Así que pues ya tú sabes hacer tus revocaciones. El canal está lleno de esto para que no me anden preguntando qué es una revocación, cómo se hace. Bueno, pues usted se mete a su playlist y lo busca, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir entonces con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus, que no sé yo sin ustedes, por favor. Develenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, pues lo primero que veo, Aries, como te dije, es una persona sufriendo por ti, pidiéndole adiós al universo que tú llegues, que te aproximes o que tú vuelvas a su vida. Aquí hay una persona que te va a estar proponiendo una relación. Habla de que te van a estar regalando una flor o flores. Entonces, habla de que vas a tener hecho curioso con flores que te lo pueden estar como regalando. Y aparte de esto, mi amor, yo veo que te pueden estar invitando como a una salida así como romántica. Vas a tener un hecho curioso con un corón candy que viene siendo algodón de azúcar. Lo siento mucho. A veces se me olvida un poquito el español. Aquí veo que te están espiando por redes sociales. Aquí veo que vas a tener hecho curioso con euro, con la moneda del euro y con el dólar. Una llamada importante que te va a estar sorprendiendo. Vas a tener un hecho curioso con un bautizo o con una bendición que alguien te va a estar dando. Los ángeles van a estar muy cerca de ti. Bueno, querido Aries, pues vamos a seguir adelante, mi amor, con la punta de cuarzo. Vamos a ver, mis espíritus, que no sé yo, sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Aries, sol, un ascendente y Venus. Bueno, Aries, te veo el estómago inflamado, pero te veo una persona sufriendo por ti. A que hay una persona que está haciendo visualizaciones para atraerte. Cuando esta persona te llega a tu cabeza, está pensando en ti. Hay alguien que está rogándole al universo que tú vuelvas y trabajando con ángeles. Y pues no quito que te estén haciendo brujería, ¿ok? Para recuperarte. Mira, te quieren envolver, mi amor. Que te amaren si vale la pena, ¿verdad? A mí que me esposen, yo no sé, bro. Mucha suerte con el número 51. Mucha suerte con el 31. Habla de que vas a estar moviendo cosas para mudarte. Habla de que puedes estar teniendo conflictos con los hijos. Como te dije, pues hay una persona que te quiere estar como destruyendo, pero se va a estar destruyendo él o ella. Brujería que devuelves. Brujería que te pudieron hacer con un espíritu que lo pudieras estar teniendo encima de ti, pero se lo vas a mandar en vivo e indirecto al hijo de su mamá o a la hija de su mamá que lo mandó, ¿ok? Vas a ver cosas caminando por tu casa. No te asustes, mi amor. Que mi padre decía que en paz descanse. Yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Así que es cierto eso. Ellos son tus amigos a veces. Díganme a mí que trabajo con ellos. Bueno, pues vamos a hacer el abre caminos. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos y tus sueños más deseados. Hecho está. Así es. Ya es. Bueno, pues seguimos adelante entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. Los dijes. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, revelenme el futuro de Aries, sol, luna, ascendente y Venus a través de los dijes consagrados. Bueno, mira, ¿te acuerdas que te dije que te iban a hacer un regalo? Mira los globos aquí, ¿ok? O te van a invitar para una fiesta de cumpleaños o te van a regalar esos globitos, no sé qué cosa. Pues mira, mi amor, te está saliendo este círculo azul. Eso significa que, pues, pudieras estarte embarazando o te pudieras estar comprometiendo en estos días. Yo creo que hay una persona también que quiere compromiso contigo. Te está saliendo la llave de la flor. Eso significa que tus caminos amorosos van a estar abiertos. Te está saliendo la hoja de uva. Mucha prosperidad viene para ti próximamente. La mariposa dorada. Eso significa que vas a evolucionar hacia la prosperidad. El gatito negro. Para muchas personas los gatos negros son mala suerte. Pero, pues, yo pienso que es protección. ¿Te acuerdas que te hablé de protección? Como entre tú y esa persona negativa, aquí te están saliendo las copas. Vas a querer como celebrar algo o te vas a querer dar tremendo humo, o como dicen en mi país. Y te está saliendo el huesito que habla de que te pueden estar trabajando con energía necro, energía de muerte, pero también, pues, que te pudieron echar un muertito, o que te lo pudieron mandar a tu casita, o que el espíritu de un perro que tú perdiste va a estar contigo. Pues, por ejemplo, mi hijo, yo he tenido varios hijos de cuatro patas, que más descansen, y yo, pues, lo siento, aunque ustedes no lo crean. Pues, entonces, que me acabo de dar cuenta de la bendita moneda, no está aquí. Lo que pasa es que anduve yo trabajando, volando en mi escoba, para otro estado. Y me llevé todas mis cositas, pero no veo la moneda. Entonces, pues, vamos a ver. A muchas personas no les gusta, pero vamos a volver a ver el bultico. Me van a regalar un segundo. A ver si de casualidad de la vida está aquí. A ver, a ver. Si no, pues, se la debo. Para las personas que les gusta, porque muchas la odian. A ver. Bueno, pues, por aquí aparece otro dadito. No, pues, no lo veo, la verdad. Entonces, pues, la buscaré después, o me tendré que pedir otra por internet. Lo siento muchísimo, así que, pues, para esta lectura, pues, no la voy a estar usas sacando, porque evidentemente, pues, no la veo como por aquí. Pero, vamos a ver si de casualidad de la vida la metí como por aquí. Porque sí que me acuerdo que estuvo por aquí. Lo que pasa es que cuando se viaja así, con tantos artículos brujeriles, ustedes no se imaginan las cosas que se desaparecen. Bueno, vamos a seguir, entonces, con los daditos. Bueno, esto saben que lo voy a dejar, pues, para el final, ¿ok? A ver si no se me olvida. Pues, entonces, vamos a seguir con el tarot renacentista, con el tarot ilustrado de Yomani Macheta. Les pido disculpas de nuevo por la moneda. Pero estoy un poquito como media desubicada, si se habrán podido dar cuenta. De hecho, pues, estas lecturas van a salir, creo que día sábado, porque, pues, hoy es viernes. Y me toca amanecer, pues, de tanto trabajo que tuve, bendito sea Dios, que siempre, pues, me sobra. Entonces, pues, la van a ver un poquito más tarde. Entonces, traté de ubicarme lo más que pude, pero, pues, a veces no se puede. Así que les pido disculpas por la tardanza, porque sé que van a salir un poquito más tarde. Vamos a ver. Arias, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas, amor mío. Recuérdate que te dije que Los Ángeles te van a estar bendiciendo. Mira, tremenda noticia maravillosa, económica, pues, te traen Los Ángeles, ¿ok? Fíjate que veo que vas a estar sospechando de algún tipo de triángulo amoroso. Puedes llegar a tener la oportunidad. Pero te veo específicamente como si fueran tres buenas noticias, ¿ok? Que vienen para ti traída de Los Ángeles. Así que, pues, es que en el nombre de Dios tú recibas todo lo que tú necesitas. Persona del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra, pensando en ti. Y vas a firmar un documento. Te llega una noticia maravillosa de dinero. Hay una persona de este elemento que te trae maravillosas noticias o muchas ganancias con respecto a la economía. Bueno, aquí te dije que, pues, te salía una persona pensando en ti. Hay una persona, pues, que está rogando a la vida que tú vuelvas. Persona del elemento de fuego, Arias, Leo, Sagitario. Bueno, habla de que esta persona incluso hasta puede viajar por ti. Ay, Arias, pero en qué tú te metiste, mi amor. Tú como que trabajaste muy bien. Como que le sonreíste mucho. Le enseñaste la personalidad, dime. O si eres hombre, porque estas lecturas, pues, son generales. ¿Qué fue lo que le enseñaste, dime? ¿Tuviste, pues, el control mental sobre ella? Y pensaste, pues, en la mandinga y, pues, ella lo captó, ¿verdad? Pues, no sé lo que sabes que tú hiciste, pero dejaste huellas. Y, pues, hay un pensamiento de, o sea, de alguien en ti que, pues, no tienes idea lo fuerte que es. En fin, siguiendo, pues, con la lectura, otra cosita que les quería estar diciendo es que pueden estar viajando por carretera, pues, para afuera. Pero ustedes también pueden estar recibiendo un approval, como una aprobación, con respecto, pues, a un dinero que ustedes estaban esperando hace mucho. Vamos a suponer que querías un préstamo y te van a decir que sí. Bueno, pues, vamos a seguir adelante, entonces, con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver a Aries, 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 Soluna, Sonente y Venus. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries, Soluna, Sonente y Venus a través de la baraja española. Y, mi amor, Capitcua 25. ¿Cuánto me alegro de este corte tan maravilloso de las cartas? Ay, Aries, contigo lo quieren todo, mi amor. Cuando te digo todo, son todas las posiciones del Kamasutra. Pero realmente, pues, este corte de las cartas habla de que hay una persona que está dispuesta a darlo todo por ti. Pero yo también, pues, veo un dineral, mi amor. Juega toda la lotería, mira. Y si te acuerdas de mí, ¿te acuerdas que salieron unos números ahí? Que los ángeles te iban a estar bendiciendo. Pues, mira, a ti te viene un dinero bueno, oíste. Pero hay una persona que te va a estar llegando, que te va a estar dando como ese ofrecimiento económico. Como te dije, si tú quieres un préstamo, mi amor, aprovecha, oíste. Porque estás en una racha maravillosa que te lo van a estar dando. Juega la lotería también. Mira, que hay una mujer del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que pudiera estar desacreditándote. Y esto tiene que ver con una casa, ¿ok? ¿Te acuerdas que te dije que alguien pudiera estar como falleciendo? Pues, aquí está saliendo, pues, de nuevo. Pero tú vas a tener una llamada. Y vas a tener una victoria con la firma de un documento. Y este documento tiene que ver con un carro o con una casa, ¿ok? Salen dos mujeres muy pendientes a tu fiera. Cuidado. Hay personas que quisieran estar como sacando un beneficio económico de tu pareja en dado caso de que tú la tengas. Y aquí yo veo que pudieras estar recibiendo como una traición, lamentablemente. O pudieras estar recibiendo muchas peleas porque hay alguien que le va a pedir dinero a tu pareja en dado caso de que tú tengas pareja. Ahora, aquí salen personas trabajando, ¿ok? Dos mujeres trabajando para romper tu relación si es que tú la tienes. Y si tú eres soltera o soltero, déjame decirte que igual te quieren estar cortando la prosperidad o te quieren cortar la suerte para que tú tengas una relación estable. Vas a tener, lamentablemente, discusiones por dinero en esta semana. Te me cuidas mucho de personas bipolares, ¿verdad? Que están sueltas, que deberían estar en el manicomio. Y habla que de todos modos te sale mucha prosperidad y mucha abundancia. Ahora, yo veo a una persona pensando en ti fuertemente, Aries. Como te dije, en esta semana pudieras estar como empezando pues una relación. Aunque sea pues algo extraoficial, pero de la manera que sea. Hay alguien que quiere estar en tu vida y te lo va a estar demostrando. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Aries, 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 Sol, Luna, Senenta y Venus. Corte de tus cartas. Este tarot de estar al revés, lo siento mucho. Habla de que alguien se te va a estar declarando. Míralo aquí. Hay alguien pues que tú eres su todo. Se enamoró de ti, ¿ok? De lo bella o de lo bello que eres. Y pues esa persona te va a estar cortejando, ¿ok? Puede ser que tú te confundas de que esa persona lo único que quiere es algo económico. Pero yo antes te voy a decir una cosa. Quieren mandinga y muchas cosas más, mi amor. Así que ya tú sabes. Te quieren poner en todas las posiciones posibles. Ay, Dios mío. Bueno, pues en el montón que mis espíritus me dijeron que eligiera, habla de que hay alguien sufriendo por ti, que hay alguien que puede estar haciendo trabajos de brujería para amarrarte. Pero yo lo veo más que todo espiritualmente, ¿ok? Hay una persona que ve demasiadas cualidades en ti y que quiere una relación, no importa que sea hasta extraoficial. Tienes que tener cuidado en estos días con robos. Pudieras estar también pues firmando algún tipo pues de documento. Lo debes de tener bastante cuidado. Vas a celebrar pues el fin de una época. Vas a recibir, o sea, dinero. Y recuérdate que hay una persona que te quiso ver mal en el pasado. Y te quiere ver mal todavía. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que la vida pues se lo va a estar volteando. Y a esa persona le pueden estar llegando problemas de justicia. Y tú te vas a enterar, mi amor. Así que ¿cuántas suegras malditas caerán? Véalo en su próximo capítulo de la novela de Aries. Las suegras malditas, las nueras malditas. Porque también pues me escriben por ahí algunas chicas. Ay, es que no hay suegras malditas. Nada más hay nueras, hay vecinas, hay compañeras de trabajo. Es serio. Eso es serio. Y es cierto porque el mundo está lleno de gente que la verdad está súper desubicada en la vida. Que lo único que le busca es hacer mal al otro. Que no es feliz. Y pues recuérdense que así tú te das cuenta si una persona es feliz o no. Si una persona vive trabajando y vive pendiente de su vida, es una persona feliz y realizada. Si una persona pues vive odiando. Y pues vive lo único que viene siendo pues azarando, como dicen en mi país. A todo el mundo echando brujería, buscando chismes, habladurías. Que no caben en ninguna parte. Que hay gente que es así que la botan de todas las casas. Este tipo de suegras que tienen 27 hijos y de los 27 viven con el último. Y ya el último anda pidiéndole al demonio que se la lleve porque no la aguanta. Imagínense ustedes. Y a mí, ¿cuántos casos así me han llegado a mí? Que me dicen, no, pero es que esa tiene que ser ya pactada. Porque es que nadie la soporta. Bueno, pues entonces seguimos adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus para Aries. Salunas sonentas y menos miren mis amores preciosos, bellos. Pues aquí está saliendo esta persona maquiavélica que pues tiene mucha envidia de ti, ¿ok? Que está a tus espaldas. Cuidado con todo lo que viene siendo. Esas personas endemoniadas, ¿ok? Que andan pues por ahí queriendo pues hacerle el daño y el mal. Tú vas a celebrar un triunfo, Aries. Tu copa se llena de abundancia. Yo creo que tú recibes una noticia muy buena de un dinero que tú estabas esperando que eso viene para ti. Tú vas a dejar ir algo atrás como una mala suerte. De aquí está saliendo esta hija de su mamá o hijo de su papá en el medio como de tus sueños y de tus ilusiones. Ahora tus caminos se hablen grandemente y tú vas a estar aprendiendo pues a tener equilibrio. Tienes que relajarte, Aries. Estás muy estresada, muy estresado. Tienes que tener bastante cuidado. No dejes que ningún hijo de tu mamá. Perdón, hijo de su mamá. Bueno, porque por aquí no se van a andar diciendo cosas muy explícitas. Pero si yo pudiera estar hablando sin freno. Pero ya ustedes saben, hija de la gran... Whatever. Hija de la gran pera, vamos a decir. O hijo de la gran pera. Pero no se dejen amargar su vida de nadie porque no vale la pena, ¿ok? Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Aries o Luna, Ascendiente y Venus. Ya les dije que los amo. Bueno, pues por si acaso no se lo habían dicho. No creo, pero bueno. Los amo, los adoro y ustedes son mi terapia. Por aquí son como las once y media de la noche del día viernes. Que pues estos videos con Dios adelante salen el sábado. Esperemos en Dios que no me duerma yo porque imagínense. Once y media de la noche y no saben lo feliz que me hacen. La verdad que mi semanita fue fuerte de tanto trabajo. Tuve que viajar mucho. Pues no he dormido mucho en esta semana. Pero a mí no me importa. Yo tengo una sonrisa de oreja a oreja porque los amo. Me encanta pues leerle a ustedes. No le digan a nadie, por favor. Es un secreto. Bueno, pues el mensaje de los ángeles para ustedes. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Qué awkward. Es como que súper, o sea, conectado pues con lo que mis espíritus me estaban diciendo anteriormente. Isaías, es un momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te cuido, te guío y te protejo durante esos cambios. Bueno, mis amores, pues ahora vamos a pasar con los daditos antes que se me olviden. Y luego vamos a pasar con la segunda parte de la lectura, que son las generalidades. Para las personas casadas, casados, solteras, solteros, las personas que tienen trabajo y así sucesivamente. Vamos a seguir con los daditos. Vamos a ver el signo más compatible va a ser Leo. El menos compatible va a ser Sagitario. Vamos a ver Día Dorado. Va a ser pues el 6 como esta lectura. Es, a ver, creo que del 2 al 19 fue que dije sí. Bueno, en esta semana porque les dije que pues las lecturas no tienen tiempo, que se pueden estar cumpliendo después. Ya pues si el universo te trae a esta lectura, al tiempo que sea, pues es que tienes un mensaje que recibir. Entonces vamos a suponer que lo vas a tomar para 6 de la mañana o 6 de la tarde. Vamos a ver, día más positivo o hora más positiva 4, ¿ok? Y entonces se lo puedes estar sumando al 12 esos números y así sucesivamente. Vamos a ver los números de las suertes, aparte de todos los que salieron en la taza. 43, 34, el 34 dos veces y el 43 dos veces. El palé perfecto, señores, tres veces salió. Esto es increíble. 43, 34, míralo aquí. 43, 34, es increíble. Estoy que no puedo, la verdad. Con tantos hechos mágicos que se están manifestando en esta hermosa lectura. Bueno, pues entonces seguimos adelante. Ahora vamos a ver a las personitas casadas, matrimoniales, juntadas, que viven bajo un mismo techo. Vamos a ver, por favor, mis queridos espíritus, desvélenme el futuro para las personas que tienen pareja, para las personas que están casadas, que están casados, que viven bajo el mismo techo. Llámenle como le llamen. Bueno, vamos a ver. Empezamos entonces por el tarot renacentista, que bueno, dicho sea de paso, se adelantaron la lectura. Les pido disculpas que la monedita no me aparece, la moneda consagrada, pero ella aparecerá. Y si no aparece, pues la agarró un duendecito. Y la tendré que ordenar de nuevo por internet. Bueno, pues vamos entonces a ver, para las personas que tienen pareja, que están casadas o casados, pues habla de que pudieras estar viviendo un cierto distanciamiento en tu relación. Habla de que tu pareja puede estar siendo un poco cruel, un poco dura, duro, pero pudieran estar ustedes unidos o unidas por la parte económica, ¿ok? Yo te diría que pudieras estar sintiendo a tu pareja como algo completamente, pues, difícil. Mentira, perdón, lo siento. No es la palabra, lo siento, me confundí. Pudieras estar, o sea, sintiendo a tu pareja como si fuera una persona diferente. Eso fue lo que quise estar, como diciendo. Debes de tener bastante cuidado con las energías. Vamos a estar volteando. Bueno, esto salió, pues, de cabeza, pero lo volteamos, pues, para que las energías se conviertan en positivas, ¿ok? Hay alguien que quiere estar yendo a tu casa, Aries, o te pudieron haber estado mandando un muerto, o te lo van a estar mandando. Cuidado con la infidelidad. Aquí está saliendo que tienes que tener cuidado con una situación de papeles y algo legal, ¿ok? Cuidado con descréditos y con algo que pueda estar afectando a tu familia. Cuidado porque te pudieron estar mandando un muerto para que tú termines tu matrimonio, o tu relación, ¿ok? Si tú ya decidiste tomar una decisión, mi amor, de que vas a dejar al cara de chancleta, o a la fiera con la que te casaste, o a la cara de chancleta, o whatever, lo que sea, pues, piénsalo bien. ¿Sabes por qué? Porque habla de una energía que no es muy buena. Vas a estar tú, quizás, tomando una decisión de que te vas a separar porque ya no aguantas más. Habla de que te vas a estar, o sea, centrando en cuánto trabajo pusiste en esta relación. Esto es para las personas que ya tienen una relación tóxica, que ya, pues, no dan para más, y que ustedes definitivamente, pues, pueden estar pensando que ya. Pero yo creo que vas a estar trabajando como para una nueva casa. Pudieras estar dejando a una persona atrás por infidelidad que te va a estar sorprendiendo bastante. Que después todo lo que hiciste por él o por ella, pues, lamentablemente, no lo valoró. ¿Ok? Y entonces lo vas a sentir así. Pues, veo aparte, pues, de todo esto que pudieras estar recuperando la calma ante peleas. ¿Ok? Es como que, pues, tu pareja pudiera estar muy tóxico, muy tóxica. Y vas a decir, sabes que nadie me puede estar dañando como mi vida. Vamos a ver, Atenea. Bueno, seguimos entonces adelante con las personitas que están solteritas, solteritos. Vamos a ver, a ver, que nos dé el tiempecito, que nos dé la hora. Te recuerdo, Arias, que solamente a ti te doy una hora de lectura. Pues, los otros signos, muchos se ponen celosos. Me mandan a freír quipes, espárragos, al espacio. No sé, me escriben muchas cosas raras. ¿Qué por qué? Que no es justo. Pero, bueno, sí es justo porque ustedes son los únicos que se toman su tiempo de apoyarme más. Los otros signos, pues, no veo ese apoyo. Así que, pues, definitivamente esto es un regalo. Y amor con amor se paga, como siempre les digo. Muchísimas gracias de nuevo por siempre estarme apoyando. Vamos a ver y vamos a seguir con la lectura para los solteritos. Vamos a ver cómo viene, pues, para este periodo. Ay, Dios mío. Yo quiero tener toda la fuerza para seguir esta noche. Y, pues, la verdad es que me siento bastante cansadita. Pero hay que seguir trabajando. Bueno, Arias, te voy a decir una cosa. Si tú eres mujer, te va a llegar un príncipe. Pero un tipo, mira, tú vas a estar comiendo fino, mi amor. Acuérdate de mí, por favor, mira. Si te sacas la lotería. Si te consigues un príncipe como Megan, que se consigue un príncipe. Porque aquí te sale un tipo, mi amor, mira. O una tipa, porque este tipo de lecturas son generales. Que va a estar forrado. Forrada. Pero yo te estoy hablando de un hombre. Que es una cosa, mira. Que, ay, Dios mío. Mira, va a oler rico. Es que yo cierro, se lo juro. Yo cierro los ojos. Y yo me estoy, o sea, visualizando este tremendo papasote. Que tú le vas a querer pedir mandinga todos los días. Que se te va a caer la baba, sí. Entonces, a ti te va a llegar una cosa de esas que tú vas a decir. No, pero es que esto tiene que ser que yo estoy soñando. Porque esto te quiere que está tan bueno. Y este te quiere que tiene tanto dinero. Entonces, pues, si tú eres un hombre, mi amor. También te puede estar llegando, pues, una persona muy alta en la vida. Sí, porque entonces empiezan a decir. No, es que estas lecturas son para mujeres. No, no son para mujeres. Son generales. Pero tú tienes que aplicarla a ti. Evidentemente que si no te gustan usar los hombres. Pues, imagínate que te estoy describiendo una mujer. Pero mira, Los Ángeles te ponen una persona, mi amor. Que esa persona va a acabar con todos tus problemas. Económicos y psicopasionales. ¿Ok? Hay personas que sufren como de, qué sé yo. Como si el volcán, pues, estuviera como siempre en erupción. Ustedes me entendieron, ¿verdad? Bueno, pues, mira. Habla de que tú vas a conocer también otra persona. Que puede ser el elemento de fuego. Aries Leo Sagitario. Esta persona, pues, puede tener mucho dinero. Pero, pues, al mismo tiempo puede ser una persona como infiel. Te cuento, Aries. Que tú tienes que moverte. Si tú estás soltera, soltero. Y a ti, mira, no te ladran ni los perros. ¿Ok? Ni los perros de tu ciudad te dicen hola. Ni se te acercan a olerte. Múdate de esa casa. Porque tú como que estás media salado. Salado. Yo no sé. Pero salte de esa casa, por favor. Porque esa casa a ti te tiene atrasado o atrasada. ¿Ok? Habla de que vas a conocer a una persona también del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra. Y que firmando unos documentos, alguien se puede estar como enamorando de ti. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vas a encontrar un equilibrio perfecto. Habla de que te puedes estar encontrando con una persona de tu pasado. Pero te cuento que vas a buscar equilibrio. Y te vas a dar cuenta de que esa casa donde tú vives, mi amor, está como atolondrada. Como que salá. Yo no sé qué es lo que tiene esa casa. Un guanguay, como dicen en mi país. El mensaje de Los Ángeles para las personas solteras. Francesca. ¿Qué estás en este momento? Visualízalo y será en realidad la negatividad. Lo que hará tu progreso. Ay, Arias, qué feliz me hace leerte. De verdad que sí. Que pues yo, ¿por qué no enseño mi carita? Porque ese tipo de fama no es para mí. Todavía no. Entonces, pues a mí me gusta tener mi privacidad. A mí me gusta salir a mi supermercado sin maquillaje. Y pues comprar y ser una persona libre. Y no me gusta que me reconozcan. Aunque sí a veces me pasa por las pinceras. Un día estaba yo en una tienda esotérica de Queens en Nueva York. Y una chica. Ay, Dios mío, ya me brincó encima. Ya no podía creer que era yo. Y yo no sé, pero será por la voz. Bueno, yo creo que fue la voz. Y pues mi joyería. Que por eso pues me conoció. Bueno, pues ahora vamos a seguir entonces adelante. Bueno, les decía que no enseño mi carita. Porque le estaba diciendo que pues tengo una sonrisa de oreja a oreja. Porque es que me encanta leerlos. De verdad que sí. O sea, no hay nada que me disfrute más que leerlos a ustedes. Porque sus lecturas pues las hago como con tanto amor. Y de verdad que sí. Que las otras, o sea, de verdad, sí es que las hago con amor. Pero es que ustedes... No, no, no. Es que ustedes no tienen nombre. El apoyo o sea que ustedes me dan es... Yo no sé. Yo no tengo esas palabras para dar gracias. Bueno, pues seguimos adelante entonces con las personas que tienen trabajo. Vamos a ver el nido de víboras. ¿Qué tal? En esta semana ver a quién le van a morder las víboras y a quién no. Ay, Dios mío. Es que los trabajos esos son. Y aunque usted trabaja desde su casa, también es un nido de víboras. Porque hay gente que no agradece, pero para nada. Bueno. Te cuento que te puedes estar moviendo por trabajo. Te pueden estar pues trasladando. Habla de que te puede estar llegando un nuevo amor también por trabajo. Persona del elemento de agua o persona del elemento de fuego. Yo creo que muchas personas también van a estar poniendo mucha importancia o van a estar pendientes de tu trabajo. ¿Ok? Definitivamente te llega una persona que puede estar teniendo pareja. Tienes que tener cuidado. Hay alguien que te puede estar poniendo trabajo en tu trabajo y te pueden estar haciendo brujería. Te voy a dar un tip, mi amor. Yo no soy arias. Aunque mucha gente piensa que sí, pero pues no lo soy. Tengo mucho de fuego, sí, en mi carta. Pero no lo soy. El punto es que yo hago una revocación casi todos los días. Porque así como ustedes me verán yo trabajando en esto, pues estos trabajos traen demasiada envidia. Y pues la verdad es que no me faltan lamentablemente las personas que no se sienten felices con los logros de las otras personas. So, hazte una revocación diaria para que te acuerdes de mí. Que ahí tú vas a ver si pintas o no pintas. O sea, tú vas a ver de verdad que te van a quedar muchos enemigos y te vas a sorprender. Bueno, seguimos entonces con el tarot de Raider. Para las personas que tienen trabajo definitivamente te llega como un amor. Tienes que tener cuidado porque muchas personas van a estar muy envidiosas de ti. Sea pues lo que sea que tú hagas por tu desempeño, ¿ok? Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante. Habla de que podrías estar un poquito preocupado, preocupado por la economía. Pero habla de que se te abren tus caminos de una manera maravillosa. Y que te vas a estar dando cuenta que tienes el poder de transformar lo negativo en positivo. Revoca, acuérdate de mí, mi amor. Que pues eso es mágico. En tres horas, ¿ves? Por lo menos a mí me dan resultados las revocaciones así. Que yo me quedo, Dios mío. Pero esto es increíble. Y después pues andan llamando por ahí. No, es que el cuñado se está divorciando. Está peleando. Y yo, ay Dios, pero es que yo no le he deseado mal a nadie. Pero si eso es lo que quieren para mí, imagínate. Se lo van a chupar tres veces más. Siete veces siete. Bueno, pues seguimos entonces con el mensaje de Los Ángeles. Para las personas que tienen trabajo. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Gracias Antonieta. Para que sane esta situación. Escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Siempre pues le doy ese consejo a la gente. No te desgastes haciendo brujería. Deja, o sea, simplemente pues devuelve lo que te mandan. Y pues a veces funciona más. Porque hay gente que dice, no, pero es que ya no puedo más con fulanito o con fulanita. Devuelve todos los días para que tú veas que se van a comer ellos su veneno. Recuérdate que las personas malas se destruyen ellos mismos. Y al final te vas a dar cuenta que es así. No se le puede estar deseando pues el mal a nadie. Hay veces que tú ya no puedes más con una gente. Pero te vas a acordar, mi amor, de la brujita del YouTube. Hazte una revocación por un mes todos los días para que tú veas lo que va a pasar. Van a estar recibiendo ellos mucho de lo que te desean a ti. Bueno, pues entonces vamos a seguir con las personas que no tienen trabajo. Vamos a ver pues qué tal, a ver si esta es su oportunidad en este momento. Mira, Ari, si tú no tienes trabajo, vamos a decirte que tú estás un poquito negativa o negativo. Y hay tres obstáculos que te están bloqueando. Los cuales tú misma o tú misma tienes que cortar. Así que puedes empezar a darte baños, limpiezas. Habla de que hay una mujer que te va a estar abriendo los caminos. Pero tienes que tener mucho cuidado con personas negativas que te van a estar desacreditando. Hay una mujer del elemento de fuego, Arias Leo Sagitario, que pudiera estarte abriendo los caminos y llevándote pues para tu felicidad. Te cuento que pudieras estar deseando muchísimo una transformación. Ok, pero tú pues también si se mira que si no tienes trabajo, tienes un muertito encima. O te hicieron un trabajo con la Santa Muerte para cortarte pues todo. Ok, necesitas liberarte. Pero lo bueno es que veo que si te liberas, que dejas un estancamiento atrás. Trabaja Arias con visualización. Trabaja con todo lo que viene siendo la mentalización. Y con visualización creativa. Sabes como cuando oyes meditaciones y te pones a imaginarte lo que tú quieres o a quien tú quieres encima. No voy a ser claro porque es verdad. Hay visualizaciones de todo tipo. Entonces pues imagínate, qué sé yo, que tú pues tienes trabajo. Imagínate que tú eres dueño de tu compañía. Yo no sé lo que te pasa por la mente. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina. ¿Cómo me alejo de ella? Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Arias, déjame decirte que pues acabas de recibir pues una comunicación de mis espíritus. Me acaban de decir que te tienes que cuidar mucho los dientes. Me acaban de decir, Arias, que también pudieras estar renovando tu casa y dándole mucho cariño a tu casa. Cambiando muebles. Incluso puedes estar contratando a una persona para que te ayude a limpiar. No lo sé. O sea, es como que te vas a estar enfocando en tu casa, ¿ok? Bueno, pues habla de que alguien también te van a defender. Déjame decirte que alguien que te puede estar como levantando falsos testimonios. Entonces, pues hay una persona que te va a estar defendiendo diciendo pues que de repente no, que tú no eres una persona como lo que esa otra persona dice. Esas son pues revelaciones que me siguen llegando, ¿ok? Fíjate que también mirando tu taza del café vas a tener mucha suerte con el 03 de nuevo, ¿ok? El 03 te va a estar trayendo mucha suerte. Y pues también veo que Ganesha, Siri Ganesha, pues para los que no saben, busquen por ahí en Google, te va a estar trayendo mucha prosperidad y muy buena suerte, ¿ok? Pues seguimos entonces adelante con las personas que tienen negocios abiertos. Vamos a ver, todavía nos quedan 12 minutos. Yo estoy sorprendida. Yo pensaba pues que el tiempo no iba a dar, pero parece que va a sobrar de nuevo. Yo estoy muy intensa. O sea, yo me vi un café de 34 onzas y yo espero, Señor Jesús Todopoderoso, que me dé para toda la noche porque, ay Dios, yo la verdad que estoy súper cansada. Pero tengo que grabar los 12 videos porque ya pues no tengo tiempo para más. Ya pues ustedes andan desesperados por ahí. Me dejaron muchos comentarios. ¿Dónde están las lecturas? ¿Qué pasó? Bueno, pero no se preocupen que si Dios quiere todas las subo mañana sábado. Que bueno, ustedes van a estar viendo el sábado, pero bueno. Bueno, entonces seguimos adelante con las personas que tienen negocios abiertos. Por favor, debélenme el futuro para los aries que tienen negocios abiertos. Mis espíritus hermosos, bellos, los amo. Por favor, debélenme el futuro para aries, sol, una cenenta y menos personas que tienen negocios abiertos. Mucha prosperidad, Aries. Me alegro muchísimo para ti. Habla de que vas a estar teniendo como una protección económica al cielo. Te van a estar mandando dinero suficiente para que puedas estar protegiendo. Te vas a firmar documentos, ¿ok? Hay una persona que te va a estar proponiendo un negocio. Cuidado con una mujer conflictiva del elemento de agua que te puede estar buscando muchos problemas, ¿ok? Cuidado con una persona que te quiere estar desacreditando o te puede estar amenazando, ¿ok? Es muy posible que tú hagas muchos rituales para alejar a una persona negativa. En dado caso de que estés pasando por esa situación. Yo te veo, aparte pues de todo esto, que te enteras del fallecimiento de alguien por tu trabajo. Te pueden estar mandando, ¿ok? Una energía muy negativa para cortarte la prosperidad. Habla de que también podrías estar teniendo como si fuera descrédito de un hombre, ¿oíste? Yo lo que siento también es que hay un hombre que te puede estar buscando problemas. Cuidado en la puerta de tu negocio. Bueno, aparte pues de todo esto, yo veo que pudieras estar firmando pues un documento para mudarte. Vamos a suponer que trabajas desde tu casa, que tengas tu negocio desde tu casa. Pues pudieras estar firmando un contrato para comprarte una casa nueva y trasladar tu negocio. La rueda de la fortuna para ti va a estar vibrando. Hay un cliente que te va a traer mucho dinero. Bueno, realmente dos. Y te van a estar cambiando la fortuna, Aries. Yo creo que te llega pues algo que alguien quiere estar negociando contigo. Así que pues maravilloso. Personas del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro van a estar queriendo invertir contigo. Mucha prosperidad. Mira, la rueda de la fortuna junto con la abundancia de los peces. Ahí les cuento. Les cuento que tuve que viajar en estos días. Bueno, ya les dije. Y les tengo unos videos, pero que no he tenido tiempo de nada. No he tenido tiempo de editarlos ni nada. En el mar. Con pues peces. Y pues la prosperidad. Yemaya. Ay, pero esos videos están. Miren que. Ay, Dios mío. Como quisiera estar ahí adentro de nuevo. Pero no se puede. No por ahora. Pero bueno. Le van a estar gustando mucho los videos. Pero voy a ver cuando se los subo. En el otro canal, por supuesto. Bueno, aunque se los comparto por aquí también. Bueno. Arcángel Miguel. Estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Indriel. Eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen. Como un ángel en la tierra de todos sus habitantes. Francesca. ¿Qué deseas en este momento? Visualízalo y serás realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Bueno. Pues entonces seguimos con las personas que cerraron sus negocios. Quedan ocho minutos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Aries, Saluna, Ascendente y Venus. Para las personas que cerraron su negocio. Vamos a ver si en esta semana pues la suerte les sonríe. Y pueden estar ustedes volviendo a pues sintonizarse con todo lo que viene siendo la prosperidad. No hay nada mejor en la vida que tener un negocio. A veces es muy estresante porque pues hay gente que, verdad, como dicen los argentinos. Ay Dios, perdonen la palabra, pero es que gente de M, ¿ok? Es que no pueden andar diciendo pues por aquí. Porque ustedes saben cómo es. Entonces, hay también que respetar pues un poquito. Pero bueno, en Argentina se dice mucho ese término porque a mí pues yo conozco muchos argentinos. Y ellos se expresan así. Gente de M, ya ustedes saben. Bueno, pues habla de que vas a tener un triunfo, Aries. Me alegro muchísimo. Hay una persona que va a querer invertir contigo. Y hay los ángeles. Hay un ángel que te va a estar trayendo un milagro maravilloso. Puedes conseguir un dinero por la lotería y vas a poder comprar una casa, poder comprar un lote o un local para pues volver a ponerte un negocio. Ay, qué alegría me da por ti. Vamos a seguir entonces adelante. Habla de que vas a firmar, o sea, documentos. Tienes que tener muchísimo cuidado con gastos inesperados y con deuda, ¿oíste? Porque te pueden estar, o sea, procesando. Voy a estar recogiendo estas cartitas. Vamos a ver. Seguimos entonces con el tarot de Ryder. Para las personitas que tuvieron que cerrar su negocio. Vamos a ver. Ay, cuántas saltaron. Bueno, pues vamos a agarrar estas dos. Miren, pues mucha prosperidad. Se dobla la abundancia. Yo me alegro muchísimo, Aries, por ti. De verdad que sí. Si estás pasando por una situación mala, no te preocupes, mi amor, que Dios no te va a estar dejando. Yo te veo aquí que un sueño anhelado. Un sueño dorado se va a estar haciendo realidad. Y esto tiene que ver con algo que tú querías hace mucho. Una tienda o algo como por el estilo. Habla de caminos abiertos y de que tienes que estar visualizando de nuevo tus metas y tus sueños. Así que ya tú sabes. Tú sabrás el tipo de visualización que quieres estar haciendo, mi amor. Si arriba o abajo, pero... Ay, Dios, lo siento mucho. Es que hay que animarse. Porque imagínense ustedes por aquí que si son las 12 de la noche. Yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida. Todavía me faltan 11 videos. Entonces, imagínense ustedes. Hay que animarse. Bueno, pues entonces el mensaje de Los Ángeles Chantal. Un nuevo romance infinito, ya sea con un recién llegado. O la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Gracias, Antonieta. Para que estén en esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Bueno, Aries. Pues hasta aquí tu lectura. Y no, mentira. Te quedan 5 minutos. Después ustedes me crucifican por eso. Por esos 5 minutos, de verdad que sí. Así que vamos a cumplirle la hora. Porque pues palabra es palabra. Vamos a ver qué agarramos. A ver el café. Vamos a ver, por favor, mis espíritus. Que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Aries. El lunes en el antiguo. Aries, vas a tener mucha suerte con el número 5. Hay un arcángel que está atrás de ti. San Miguel bendito creo que es. Y pues le vas a estar pidiendo mucho y te va a estar oyendo. Recuérdate que estamos en septiembre. Y el 29 de septiembre es el día de San Miguel. Esta belleza pues que tengo por aquí. Que lo amo, lo quiero, lo adoro. Y tengo tantos testimonios de él. Pues a las personas que me siguen desde mis inicios. Saben que por ahí ando un videíto de las cartas y de los milagros que él me hizo. Que pues dicho sea de paso, pues con la intercesión de él. Pues mi fiera me llegó a mi vida. Así que pues la verdad le tengo que estar dando muchos testimonios de él. De lo bueno que es. Así que bueno, tienes un arcángel de tus espaldas. De nuevo te sale el número 05. Aries, tienes que tener cuidado con inflamación de tu estómago. Mucha suerte con el número 12. Habla de que pudieras estarte quedando embarazada. Habla de que hay una persona sufriendo por ti. Y esta persona pues puede tener la letra J, la letra A y la letra E en su nombre. Hay una persona que te busca. Tú vas a pensar que es por interés de repente económico o laboral. Pero sinceramente esta persona pues lo quiere todo contigo. Habla de una persona que por medio de trabajo se pudo haber estado como enamorando de ti. ¿Oíste? O de su trabajo o de tu trabajo. Ok. Entonces imagínate tú que tú pues, qué sé yo, tengas un negocio. Vamos a suponer que tú seas enfermera. O doctora. O doctor. Entonces imagínate pues que un paciente así pues todos en su alón, su alona. Pues haya llegado a tu consulta. Y pues resulta que esa persona pues piensa que bueno, tú le sonríes porque es tu trabajo y no sé qué cosa. Pues no mi amor. Qué sé yo. O sea, esa persona te va a estar como apareciendo. Va a hacer algo ilegal. Va a romper su ética. Yo no lo sé. Pero pues esa persona va a estar acercándose a ti. Así que pues aquí hay una persona rogándole a Dios y al universo que alguien con tus cualidades o que tú vuelvas a su vida. Ok. O que alguien con tus cualidades pues llegue a tu vida. Habla de que vas a estar sorprendiéndote de pues algo que se le devuelve grandemente pues a una persona muy negativa. Hay alguien en estos días que va a tener problemas con una rodilla y con una pierna. Ok. Y esta persona va a ser uno de tus enemigos. También pues me dicen mis muertos. Que también pues tú tienes que tener bastante cuidado porque te pueden estar como lanzando algo que te duelen pues estas partes que te dije. Ok. Yo lo más que te veo es muy estresada, muy estresado. Te pudieras estar faltando tiempo para dormir. Pudieras estar insómnica. Pudieras estar insómnico. Pero pues habla de que la prosperidad o sea te va a estar como llenando en estos días. Vas a tener un hecho curioso con una escoba. Entonces pudieras estar contratando a una persona también pues para limpiar tu casa. Ok. Bueno pues hasta aquí la lectura. Para mis adorados arianos y arianas. Los amo, los quiero, los adoro. Si la lectura les gustó por favor comparta, suscríbete, dale like. Y aparte pues de todo esto, si quisieras estar haciendo una donación para el canal. Pues lo puedes estar haciendo a través de Patreon, Soluciones Místicas. O cualquiera de mis cuentas que están todas en el detalle del canal. Los amo mucho. Bye, bye.